Música Llegamos a la etapa final y bueno, quiero que mis compañeros junto conmigo les demos algunos comentarios pero principalmente felicitarlas a cada una de ustedes, la verdad, nos tienen sorprendidos de las ganas que le echaron todo el compromiso, la responsabilidad, la disciplina y estamos muy, muy orgullosos de ustedes, ¿verdad? No es fácil estar sobre un escenario no es fácil estar en el ojo público delante de mucha gente gente que no conocen eso es de aplaudirse a todas las que estuvieron en esta etapa de buscadores de la belleza son grandes mujeres y tienen un gran mérito porque se atrevieron, tuvieron el valor y dieron lo mejor de sí Luz Yo les agradezco las ganas muchos me taparon la boca del caso en aquí se ve el progreso impresionante entonces estoy muy contenta con ustedes Luis La verdad, quiero felicitarlas y quiero, pues, la verdad invitarlas a que esto no termine aquí las que continúan en el certamen pues prácticamente tienen que echarle el doble de ganas Muy bien, niñas pues ahora sí estamos listos para conocer quiénes van a ser las finalistas a la corona de nuestra belleza Sinaloa 2016 Mucho éxito y suerte a todas Elena Bienvenida a la siguiente etapa Felicidades Muy bien, Claudia Quiero que practiques tu seguridad porque tienes todo y bienvenida estás dentro Yaeli pues a la siguiente etapa sin duda como dijo Perlano muy fuerte candidata a vencer, chicas Bienvenida Bienvenida Rosina Pasos a la siguiente ronda Bienvenida Elizabeth, tú sabes lo que tienes sabes de tus capacidades vas a sacar esa garra porque estás dentro de nuestra belleza Sinaloa 2016 Lidia, tienes 15 días para darlo todo en el escenario Bienvenida Gracias Denise Ocupamos verte más segura que es lo que te hemos pedido sabes que eres el rostro tienes el cuerpo tienes la estatura ¿qué te falta? Bienvenida Bienvenida el haber mejorado desde la primera etapa es completamente reafirmante para su personalidad para su seguridad Chicas no hay que tomarse nada pecho solamente hay que seguir trabajando quería como decirles decirles que las hemos dejado hasta la última parte porque fue donde todos coincidimos que les hizo falta trabajar en diferentes aspectos a mí me toca básicamente despedir a Daniela Daniela siento que nos hizo falta solamente tiempo no creo que nos haya hecho falta actitud vi un gran avance en ti desde que nos vimos la primera vez hasta hoy por favor quiero pedirte de manera personal que sigas trabajando tú no puedes continuar pero te invito por favor a que regreses tienes una gran gran cara un hermoso rostro tienes muy muy buen cuerpo solamente siento que nos faltó trabajar un poquito más un poquito antes pues a mí no me fue muy bien la verdad pero me quedó satisfecha porque hice muy buenas amistades tal vez pude haber dado más de mí pero pues en esta ocasión no fue pero yo me quedo a gusto contenta por las amistades y más que nada porque es una gran experiencia no sé si estoy más nerviosa yo que todos aquí pero bueno seguramente sí este quiero decirles que las reglas cambian los buscadores de la belleza estamos pues sorprendidos de los avances velas la cara de velas y tengo que darles una noticia buena y una no tan buena la noticia buena es que va a haber nueve finalistas ¿ok? de ustedes tres va a quedar eliminada solamente una pero la responsabilidad no va a ser solamente de nosotros ¿ok? nosotros como buscadores como jueces vamos a votar por la que consideramos merece estar dentro del grupo de las finalistas y las dos que queden van a tener que echarse un volado y la que le haya caído mejor yo creo a sus compañeras porque sus compañeras van a ser quienes tomen la decisión así es entonces ¿qué les parece si cada uno de nosotros a juicio personal emitimos el voto para quien consideran debe permanecer dentro de la competencia? empezamos contigo Luis para mí se merece una oportunidad más el líder para mí este definitivamente otra oportunidad es para el líder Felipe para el líder bueno por mayoría de votos el líder de estas dentro ahora sí los nervios están a todo lo que dan yo sé que este momento no es fácil para ninguna de las dos y para nosotros tampoco pero me toca descansar porque esa responsabilidad ya no está en nuestras manos ahora le toca a sus compañeras y esperemos que sus compañeras realmente tomen el voto decisivo más que por la amistad por el mérito entre ustedes estuvieron conviviendo bastante estos días estas semanas y ellas van a valorar quién de ustedes dos merece seguir en la competencia chicas estamos listas muy bien vamos a empezar Angélica voy a salvar a mi compañera Angélica porque se ve una persona disciplinada que le echa muchas ganas que quiere seguir adelante Angélica bueno pues yo salvo a Angélica porque conviví más con ella durante todas las etapas y pues es una persona que le agarré cariño y me caí muy bien y creo que puede esforzarse y hacer las cosas de una mejor manera Angélica bueno pues es una decisión muy difícil pero salvo a Angélica porque conviví más con ella Angélica creo que es un poco complicado porque bueno a Nitzia no la conozco mucho es un poco seria no tengo nada en contra de ella Angélica me cae muy bien aunque debería de eliminarlo porque habla demasiado pero creo que la voy a salvar a ella Nitzia yo salvo a Nitzia porque estuve de cerca con ella y sé el progreso que ha tenido le he echado muchísimas ganas y estoy muy orgullosa de ella Angélica porque he tenido la oportunidad de convivir más con ella creo que es una persona súper humilde y muy simpática Angélica bueno pues yo salve a Angélica porque le veo más ganas le veo más coraje por querer salir adelante y Angélica yo salvo a Angélica porque ella se ha ganado el cariño de todas la verdad es la que siempre pone el humor la que siempre saca risas a todas y la verdad eso se contagia y esa confianza que tiene pues es increíble porque ella a pesar de que le he hecho muchas ganas va muy bien sigue adelante vamos Angélica tú puedes Angélica serás la primera representante de Badiraguato en nuestra belleza Sinaloa muchas felicidades Initzia hay mucho por hacer te quiero ver de regreso por favor tienes mucho estás hermosa tienes estatura ponte a trabajar con Luis y estoy segura que vas a llegar mucho más lejos en otra ocasión muchísimas gracias bueno pues me siento muy emocionada muy contenta la verdad de haber estado aquí por esta ocasión no se pudo llegar más lejos pero pues a echarle todas las ganas y si pude generar un gran cambio en solo tres semanas que no podría hacer dentro de un año pues emociones encontradas feliz triste pero pues estamos dentro y le vamos a echar muchísimas ganas para por supuesto sorprender gracias a mis amigas por lo que hicieron este es el grupo de finalistas a la corona de nuestra belleza Sinaloa 2016 no se pierdan la gran final a través de televisoras Grupo Pacífico este 2 de julio le romántico de la belleza que he Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.